1, 2, 3, 3, 2, 1, como los primos que hacen, no hay ninguno, ahí es ese Pachuco, ha hecho color en crisis, y a Maliana Herrero, Spumi, y mis carnalitos que he faltado, estrellazo cabrón y perrero. ¡Escucha mis ojos! ¡Debajar! ¡Debajar! ¡Baila y goza! ¡Gosa y baila! ¡La reina de la cultura! ¡Baila! 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 ¡Gosa! 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 ¡Gosa Y todos los grimos locos, el nieto, la perra, el tiliche, el brazo, el peña, y todos los que les encuentran presentes, estrellazo, cabrón y perra. Y todos los grimos locos, el clima, y todos los grimos locos, el bienvenido. Esta noche para Paco, para el Dico Chonto Esta noche para la pequeña lucecita Y esa bailante Como la baila, como la goza Lucecita Esta noche para la pequeña lucecita Esta noche para la pequeña lucecita Y eso para la famosa maria Es el centro de la pista Y eso para la pequeña lucecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!